Dos minutos, dos puntos muy importantes y el Zaragoza se pone a 6 del primero no sé si valoráis eso también si miráis también al ascenso directo ahora de manera más decidida que en jornadas pasadas, ¿creéis que el ascenso directo es factible Carlos? Bueno, nosotros siempre hemos dicho el mismo mensaje de ir trabajando el día a día mirando el próximo partido que es el del Mirandés y bueno, sí que es verdad que de reojo también miran la clasificación pero lo que más importancia le damos es el partido siguiente que es el Mirandés Lo que es negable Carlos es que el equipo está muy bien además os vimos luego después del partido esa piña que había en el centro del campo el ambiente del vestuario no puede ser mejor la dinámica del equipo tampoco ahora llega el momento del Zaragoza y aprovechar precisamente ese buen momento en el que estáis Sí, la verdad que sí, estamos en un buen momento de juego también has dicho tú, como se veía en el campo que somos un equipo muy unido vamos todos a una yo creo que eso es lo más importante dentro de un vestuario ¿Qué tal Carlos? Bueno, si ya escucho que para un TV, lo primero de todo ¿Cómo te encuentras físicamente? fuiste sustituido decía Víctor Fernández que no tenías problema ¿Cómo te encuentras ya unas horas después del partido? Bien, la verdad que he recuperado un poco mejor todavía estoy un poco cargado pero bueno, más que nada jugué por precaución por todo lo que había pasado antes y bueno, pues ya la verdad que me encuentro con vos Y después de las dos lesiones que has tenido este año mentalmente, como está también Carlos Villaraes respecto al estado físico Bueno, mentalmente bien la verdad esto compartir me han ayudado también a encontrarnos mejor mentalmente y bueno, pues físicamente para ir cogiendo ritmo también a lo que viene